Es un pleno largo, con 43 puntos, el alcaldesa ha dicho antes 42, 42 más el punto ese donde dice que yo me voy, entonces son 43 puntos, y hay tres escritos de grupos municipales de última hora, de último momento, quiero decir, uno de ellos es el número 41, que presenta el grupo municipal, que trata de modificar el relativo a la designación de portavoz adjunto en la persona de Raquel Fernández. El número 42, el relativo a la designación de nuevo portavoz, que recaerá en la persona de Marisa Delgado. Y por último, un escrito de renuncia, ese me corresponde a mí personalmente, un excurso de renuncia al cargo de concejal de este ayuntamiento que presento yo en persona. El recurso que presenta Javier Arranz en el juzgado de condición administrativa número uno de Segovia. Simplemente, como ustedes recordarán, en fin, es un asunto, el recurso se resuelve por silencio administrativo, el concejal Javier Arranz recurre al juzgado y simplemente el juzgado lo que hace es que no reclama la documentación. Lo único que hace el ayuntamiento, la propuesta nuestra para la elevación al pleno, es simplemente que no hay lugar a… En base a las anteriores declaraciones, no procede declarar la nulidad de los acuerdos adoptados en los plenos. Hay dos campos, el derecho administrativo y el judicial. El administrativo termina y empieza el judicial. Lo que ha hecho el señor Arranz es iniciar el procedimiento judicial una vez que ha transcurrido un mes sin comunicación en la vía administrativa. En esta ocasión, sí, en esta ocasión ha habido una resolución, pero da igual, presentará el recurso mañana. La ley 714 de 12 de septiembre supone inmediatamente un cambio en cuanto a las normas del PEAIS. Eso nos ha obligado y nos está obligando a modificar también, a cambiar las DALS y se han aprobado. Lo que se hace en este caso es simplemente la propuesta de aprobación de las DALS para poder incluirla y para poder modificar a su vez el PEAIS. Si hemos dicho mil veces que el PEAIS es fundamental para dinamizar el casco histórico, para estimular económicamente las áreas históricas, pues es que no entiendo cómo el portavoz de la oposición puede salir diciendo, vendiendo como algo excepcional cuando debería haber sido la norma en toda la legislatura, en todo el mandato corporativo, respaldar lo que es importante para la ciudad. Esto de decir es gracias a mí, es gracias a mí, pues no, es gracias a todos los responsables de los segovianos y, sobre todo, gracias a los segovianos. Hay unas competencias y unos órganos municipales tienen la competencia de aprobar unas cosas y otras otras. No nos podemos dedicar a llevar a la Junta de Gobierno lo que tiene que ir al Pleno y al Pleno lo que tiene que ir a la Junta de Gobierno por capricho de los grupos políticos. Tenemos que ser más serios. Y, además, es que hablar de debate político sobre el PEAIS, pero si ha habido un año entero de mesas, más de 50 mesas, se ha consensuado todo. No lo sé por qué plantean esto. Por nosotros no hay ningún inconveniente, nada más lejos de nuestra idea de sustraer al debate público. Pero, claro, donde se va a aprobar es en la Junta de Gobierno porque es donde legalmente han de aprobarse. Igual que las DALS han de aprobarse en el Pleno y son condición sine qua non. Sobre el parking de los Tilos es que yo veo aquí, por parte, digo, de la oposición del Grupo Municipal Popular, unas incongruencias tremendas. Es decir, primero, cuando estamos en unas circunstancias económicas relativamente buenas y cuando todos creemos que es necesario el parking de los Tilos y el Ayuntamiento lo impulsa con todas las de la ley, lo boicotean y lo paralizan en la Junta. Lo demoran tres años hasta que llegue un momento, otro momento económico, donde ahora no es viable económicamente, en mi opinión, no es de difícil viabilidad económica. En el pasado programa electoral del Partido Popular no iba ni el parking que ellos llaman del salón ni el de los Tilos, no aparecía. Esto es un contrato doble. En el contrato que está en vigor hay una primera parte donde la empresa se obligaba a hacer un plan estratégico de la zona. Un plan estratégico de la zona. Y luego era la construcción del parking de los Tilos. Nosotros hablaremos y mantendremos un diálogo, una negociación con la empresa, pero evidentemente lo primero que hemos hecho es requerir a la empresa la entrega del documento. Ellos nos reclaman los costes de la elaboración de ese documento, pero lo primero que tienen que hacer es entregar ese documento. Y estamos hablando del casco histórico y tenemos las oblatas, también que saben que hemos requerido a la empresa para su apertura, a riesgo de que pierdan la licencia correspondiente. Que tenemos un nuevo parking en el casco histórico, tenemos el parking de Padre Claret, que para mí es el que está en una ubicación más idónea y tiene los datos de ocupación que todos sabemos. Fines de semana del 100% o del 90%, días laborales del 40%, del 50%. Entonces vamos a ser sensatos. Yo creo que todo lo que está establecido en el PEAIS, no es que lo creo, es que es así, es modificable debidamente justificado. ¡Gracias!